Y miren amigos, vamos a entrar aquí, ya a San Juan de Alima. Es una comunidad que pertenece al municipio de Aquila. Se distingue porque tiene muchos hoteles para todos los gustos y presupuestos. Yo vengo aquí desde que prácticamente aquí había puro caminito de terracería, unas guisacheras, y ahora ya está muy bonito, ya está muy arreglado. Miren, aquí tenemos ese hotel, ese amarillo. Acá tenemos también el hotel de mi amigo El Águila Real. Aquí a la derecha, un saludo para él. Y miren, un hotel bien bonito. Acá está, a ver, por ahí el hotel de mi amigo El Águila. Ahí está. Ahí está. Y tiene ahí refrescos, cervezas, lo que ustedes quieran, botanitas, leve, y muy cerquita a la playa. Pero vamos, amigos, a mostrarles lo que es la meta de San Juan de Alima. Es un pueblo sencillo, un pueblo costero, no hay muchos lujos, pero eso sí, bonitos hoteles. Eso sí, garantizados. Hoteles de primera, pues yo no digo que de segunda, pero hay para todos los presupuestos. Sí, hay muchos hoteles, muy bonitos amigos. Pero también hay muchos cocos, hay muchas palmas, hay muchas almendras. ¿Qué más hay? Pues hay muchos moños, o sea, muchos cangrejos que cuando llueve se llena esta calle aquí. Se los pueden comer ustedes. Más no nos van a agarrar a ir a la tenaza, porque se los voy a echar el dedo. Y, ¿qué más hay? Pues hay, hay de todo, ¿no? Vean, aquí hay los hoteles, hija. Hay que nos vayan viendo. También tiene una placita muy sencilla, acá en este lado. Una placita muy sencilla. Ahí está. Ah, en Pura Chivas. Bueno. Pero vamos acá más al centro. Hay cenadurías sencillas, donde venden tacos, donde venden precios, donde venden sol. Casi que ustedes no se quedan con nada. Y claro, en los restaurantes hay pescados, hay mariscos, hay desayunos. O sea, en todos los restaurantes, en todos los restaurantes tienen restaurantes sencillos. Y está bien, los precios son... No es muy barato, pero tampoco es muy caro. No sé. Ni siquiera cosas más económicas, también aquí hay, es pedagos económicos. A mí me encanta porque... El clima no es muy caluroso. Pero no deja de ser calurosito, ¿eh? Y miren, aquí está el hotel más... Más sobresaliente. Aquí está, miren, este es. Este hotel, no digo nombres. Simplemente es, simplemente es el hotel más caché. Yo me quedaba aquí en este también, aquí. Está muy bien, es un tipo búngalos. Está muy bien. Ahí. Estamos en los cuartos muy limpios. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez que vine, me quedé por acá en este hotelito. Ah, Soso. ¿Qué pude decir? Y acá está nuestro amigo... Y miren, con todo este recorrido aquí por San Juan de Lima. Hay tienditas de barrotas donde hay leche, yogur, pañales. Cosas de primera necesidad, frijita. Y, como les digo, aquí hay, hay cenagorías, miren, aquí está una. Aquí está, aquí viene el taco de... ¿Qué dices? Asada, asobada. Ahí están buenos los tacos. Me gustan los tacos. Acá, a ver, otra que está abierta. Pues hoy no abrieron acá. Pero ya, sí que abrieron. ¿Qué más hay acá? Ahí está otro. ¿Ahí qué hay? Pasteles. Pues que es ahí. ¿Bebidas? Acá. Puestos de... Cuchillería, de... Souvenirs, recuérditos. Y flamio. O vieron a Amazon, nuestro... Todos los lugares. Hoy es... ¿Qué? ¿Sábado? Sí. Sábado, 16, septiembre. Acá, este compa, pues no, no, no abrió. No, no... No, no, no... Los tacos. No, no, no abierto. A ver si va a quitar cuando ya viene. A ver si tiene que parte buena. Siempre me cae aquí cuando ya viene porque está muy cerca del mar. Está pegado. Hay una cabaña y... que tiene que meter la una y la otra tiene aire acondicionado